¡Hola! ¿Cómo están? Acompáñenme a ver cómo preparo esta riquísima gelatina de guayaba. Vamos a necesitar estos ingredientes. Una riquísima gelatina sabor vainilla para preparar en dos tazas de leche. Vamos a ocupar 10 guayabas grandes y una varita de canela. Le vamos a quitar las semillas a las guayabas, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una media crema, dos tazas de agua y aparte otras dos tazas de agua para hidratar, cinco cucharas de grenetina y una cucharita de esencia de vainilla. Pueden ponerle concentrado de guayaba, pero yo no tenía en esta ocasión. Aquí ya tenemos en las dos tazas de agua hirviendo la guayaba con la canela. Le vamos a apagar al fuego hasta que ya estén muy suaves. A continuación vamos a disolver nuestra deliciosa gelatina de vainilla en las dos tazas de leche muy caliente. La vamos a revolver muy bien hasta que no quede ningún grumo. Estas gelatinas las pueden adquirir con nuestros amigos del baúl de jave. Aquí les dejo sus datos a continuación. Vamos a licuar las tres leches, la evaporada, la condensada y la media crema. Aquí ya tengo nuestra grenetina hidratada. Ahora la vamos a llevar al microondas por unos tres segundos y la vamos a temperar con un poquito de la gelatina de vainilla que ya teníamos reservada. Y la vamos a licuar con las tres leches. Vamos a revolverla muy bien con la gelatina de vainilla y vamos a dejar un poquito para licuar nuestras guayabas que ya están listas. Ahora vamos a irla colando muy bien para que no quede ningún grumo de nuestra guayaba ni de la canela. La revolvemos perfectamente. Y aquí tengo nuestro molde precioso del baúl de jave. Ellos tienen muchas materias primas para todas tus gelatinas, contáctalos. Aquí ya está lista. Vamos a ponerla en nuestro molde y la vamos a llevar a cuajar por toda la noche. Y aquí está el resultado de esta riquísima gelatina de guayaba. Muchísimas gracias por acompañarme a ver este video. Los invito a todos a que se suscriban a mi canal, le den like a todos mis videos y me sigan en mis otras redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!